Ay, como es la vida, aunque uno tenga su año, uno tiene que mantener su cuerpo tropical latino y caribeño, con 90, 60, 90. Por eso yo aquí estoy cogiendo un poco el sol y a la hora de la hora también un poquito así de sombra. Estoy saboreando lo que gracias papi Dios me mantiene mi cuerpo tropical latino y caribeño. Una rica fruta, lógico, que sea larga la fruta, porque si es cortita como la naranja, no, eso digamos se me queda y de un estornudo se me sale, que delicia. Me encanta lo largo, ay, y con pepa. Igual pero, de todas mis frutas preferidas, es ver, el banano, y el banano grande, me gusta pelarlo por la cabeza. Ay, que este banano se me ha puesto irresistible, tendré que pelar este bananito bien bananito, porque este banano también me mantiene mi cuerpo tropical latino y caribeño. Ahora que ya me estoy acabando de comer esta fruta, por favor, voy a hacer un poquito de aeróbico para mantener su cuerpo tropical latino y caribeño. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!